Llorando estoy por tu traición La voz de un puñal a mi corazón Llorando estoy por tu traición La voz de un puñal a mi corazón Que conto a mí, por ser entre a ti Por amarte así, por quererte así Que conto a mí, por ser entre a ti Por amarte así, por quererte así La voz de un puñal a mi corazón La voz de un puñal a mi corazón La voz de un puñal a mi corazón Me equivocé, me dejaste Pero me liberé De tu puñal a mi corazón De la intercambiación Para ti y para todo el calor Llorando estoy por tu traición La voz de un puñal a mi corazón La voz de un puñal a mi corazón Que conto a mí, por quererte a ti Por amarte así, por quererte así Que conto a mí, por quererte así Por quererte así La voz de un puñal a mi corazón La voz de un puñal a mi corazón La voz de un puñal a mi corazón